...en todos los dos rivales más flojos. Sí, pero no importa. A rivales flojos. A los rivales que empataban por el campeonato antes. Claro, antes tenía golpeado. No le pasía tres goles. Pero cuáles, por ejemplo. Todos los partidos de River empatan 0 a 0. El que Pogas le puso suplentes. No, no, no. Los suplentes de River le ganaban una boca. Platense. Los anteriores, con Platense empatan 0 a 0 en... ¿Y a vos te parece que Platense no es mucho más que Banfield, Instituto? No, pero lo que... Instituto está en zona de Sudamericana. No, no. Instituto cuando se pone 1 a 0 anda a hacer un gol. Pero perdió con los suplentes de Racing que venían de caravana. Mientras en la final de la Sudamericana perdió, no levantó las piernas, Instituto. Bueno, pero en su cancha no perdió mucho. En su cancha no perdió mucho. Y pará, yo te veo otra cosa. Voy al rendimiento en general. ¿No ves un River más suelto? Sí. Que se veía hasta la eliminación. Y sin Borja. Y eso te iba a decir. Hizo los goles y con Borja... Sin el señor gol. Exacto. ¿No? Un tipo que definía todo el partido. El técnico de River dio una muy buena conferencia en la cual dice nosotros buscamos la vuelta para que nadie se quede afuera. Pero siempre jugamos con dos delanteros que se muevan, que salgan y entren del área. Y Borja, su hábitat natural es dentro del área. Buscamos la vuelta para que jueguen todos. Y hoy estoy buscando otra cosa. Y no es el juego asociado, Cuaco. Y hoy estoy buscando otra cosa. Entonces Borja en enero. No le va a ser fácil volver a la titularidad a Borja. Para mí le estamos apuntando a Borja con total cariño y afecto porque son dos tipos que salieron campeones de Copa, al igual que todos es con River. La mayor diferencia que yo veo es en la dinámica del mediocampo sin Craneviter ni Necho Fernández. Lo que vos quieras, pero la jugada termina con gol. Si la jugada termina con gol, es determinante el que cierra, el que define. Y Borja no estaba haciendo eso. Pero estamos hablando de que River está más liberado, que está jugando mejor. Ayer habló el técnico de la cantidad de pases que juntó River en la mitad. Y la dinámica de Mesa no es la misma que de Nacho. Y la de Villarro no es igual que la de Craneviter. Y ya era bien. Y hablando de Mesa, que para mí fue la figura, primero en duelo ganado, primero en pases precisos, primero en recuperaciones. El otro día dijo el técnico, hay algunos futbolistas que los dejo un poco más porque confío en que van a recuperar su nivel. Este es el Mesa que este cuerpo técnico fue a buscar. Apareció recién ahora. Los primeros dos partidos River la rompió. Después bajó, se lesionó, volvió, no era el mismo. Es este el Mesa que River quiere. Sí. Hay varias apuestas de Gallardo, ¿no? Collido es una apuesta de Gallardo, Villagra ahora insistiendo, Echeverry. Mesa también. Sí. Si no fuese Gallardo, difícilmente sería manejar tantos futbolistas en el banco de suplentes importantes. Pero mirá que ayer el banco de River tanto tuvo a Pitti Martínez que estaba volviendo. No, pero Pitti Martínez es otra cosa. Estaba lesionado. Entró en Zodíaz que está... Pero recién mencionaste. Lo que le dio en Zodíaz ayer fue calamitoso. Mencionaste, Crane Víctor. Bueno, acostumbrate porque si Acuña sigue con lesiones... Nacho Fernández. Si no traen otro tres, Borja. En Zodíaz va a seguir jugando. Es muy probable que el fin de semana, bueno, él tiene más info que yo, aparezca Casco. Casco de tres. Después del partido de Zodíaz. Ahí nos damos cuenta por qué Acuña viene a la Argentina. Con todo lo que lo queremos y lo que pensamos de él como jugador. Igual ayer Gallardo dijo otra cosa ayer. Muchas. Se lesionó en una pierna que no se había lesionado hasta acá. ¿Qué tiene Hueva Acuña? El parte médico dice que es la misma pierna. Gallardo en Repensa dijo otra cosa. Dijo otra cosa. El parte médico dice lesión muscular y esquiotibial izquierda. Mirá. Es el mismo esquiotibial que lo tiene desde hace rato. Por eso en Sevilla no tenía continuidad. Lamentablemente, uno habla con la gente que está en la recuperación y nos dice, la verdad, él no se quiere perder ningún partido. No quiere regular. Y ahí está el tema. No quiere regular. De hecho, ayer nos contaste que era duda. Ayer una de las dudas era él por el campo de juego y demás. Bueno, River en tabla anual también recuperando lo perdido, tal vez con la cabeza en la copa. Dos triunfos. Hoy aparece ya más cerca. ¿Qué te dije ayer? Me habías dicho tantas cosas, me decís Gato. No, en el final. Que lo sumabas a River a la pelea. Que te dije que era un torneo de tres. Yo tengo dudas sobre Talleres. Un torneo de tres al que podía subirse River. Va a depender mucho de lo que pase hoy con Vélez, pero lo veo. Claro, porque hoy River está a seis. Que es lo que pensamos todos, seamos sinceros. Ahí está, mirá. Agus, es lo que pensamos todos. Cuando llega Gallardo, cuando llega Gallardo, a dirigir a un empezado, un torneo de 27 fechas, con el plantel que tiene, dijimos, lo remonta, lo remonta. Y no pasó. Bueno, quizás sea el turno ahora. Sí, para algún distraído les recordamos que si hay igualdad en el primer puesto, en la última fecha, se define por diferencia de gol. No hay partido de final. En eso Vélez le saca ventaja al resto. Exacto, tiene como un punto más. Le dan fechas todavía. Claro, es un punto de gol. Y sí, porque hoy el puntero no es Vélez y Huracán. El puntero es Vélez. Porque la diferencia de gol es la que define. Sí, está bien. Pero si hoy pierde, ya no es puntero. Sí, es puntero. Y pierde por seis goles. Ah, bueno, bueno. Claro, sigue siendo el puntero. ¿Cuántos goles? Seis le lleva. Seis le lleva. Seis le lleva. Gracias a los primeros monitores más cercanos. Mirá, el tema con River es este. Si hoy Vélez no suma de a tres, se puede ilusionar. Más que Huracanes, se acercaron Racing y River. Claro. ¿Y qué rivales le quedan? Racing está distraído. Racing está distraído, chicos. Y Brasil está distraído todo. Racing está en otra cosa. Metió seis de seis. Y en algún momento... Sí, pero no quiere. No quiere ponerse el saco, Costas. Pero en algún momento, Barracas, si no es el fin de semana, el otro va a poner suplente. Escuchá lo que le queda a River. Mirá, mirá lo que le queda a River. Le queda a Barracas. Sí. El local. Independiente Rivadavia en Mendoza. Sí. Después va a jugar... Con San Lorenzo. Con San Lorenzo. Ahí está, Juaco. La fecha 24. Ahí está. Fecha 24 con estudiantes. No es fácil el fixture de River. Y Racing River. Otra vez Racing River, última fecha. Claro. Se repite también. Un poco independiente. San Lorenzo. Sí. Racing en la última. Muy difícil. Los últimos tres son difíciles. Cato, lo que dijiste me parece que... ¿No? Bueno, vamos a ver. Tiene tres equipos grandes y un equipo campeón de este año. Muchachos, tiene a San Lorenzo. Tiene a Racing y tiene a estudiantes. San Lorenzo no viene en su mejor momento, ¿no? No es un equipo grande. Sí, sí, pero... Estudiantes en el más grande de los últimos dos equipos. Hoy es River y Estudiantes. Central que viene complicado. No sé cómo está el pronóstico, pero veo gente abriendo paraguas. Sí, sí, sí. Si River está bien, depende más de River que de los rivales. Conciido con vos. ¿Y cómo está River? Vos sabés. Bien. ¿Qué River parece estar mejor? Depende, depende del día. Parece estar él. Ayer dijo el técnico que están en construcción de lo que él quiere. Bien, perfecto. Y creo que tiene que ver con eso. Estamos refaccionando el cartel de River, ¿no? De un Euro River, de un equipo de Galáctico. De un equipo que estamos trabajando. Conocen muchos equipos en el fútbol argentino al que, promediando la mitad del segundo tiempo, le hacen un gol como el que le hicieron a River. Y se recupera. Porque es un gol anímico ese también. ¿El lateral? Sí. Claro, te golpea. Y que tenés tanto talento en tu plantel y un equipo que también es ofensivo, que tac, te mete un pase uno a uno que no juega hace nueve meses y medio y es de los mejores fútbol argentinos, recibe con Lidio y es gol. Hay muchos jugadores, muchos equipos que tengan esas herramientas en el fútbol argentino. Yo pensé que me ibas a decir que muchos equipos se los que hagan goles de lateral. Pero no, veo que elegís ver el otro vaso. Y porque yo elijo siempre la parte positiva. Porque ¿qué viene después del gol de lateral? Por eso te va como te va. Viene una recuperación que no sé cuántos equipos. Por eso te va como te va. Pero hay que mirar, muchachos, pero en general les digo, ¿conocen muchos equipos en el fútbol argentino que tengan esa capacidad? No. No. ¿Cuántos tienen en su plantel un jugador como el Pity Martínez? Que no viene de jugar y te haces esto y te ventas un gol. Bueno, bicampeón de América creo que no haces ahí muchos. Así que en ese punto puede ser. Colidio. Este gol es infantil. Con los controles que hace Colidio. Igual que le hacen infantil. Depende de River, muchachos. Creo que ni en Parque Norte te lo hacen. Yo jugaba en Parque Norte. O jugaba en Parque Norte. Depende de River siempre que los de arriba dejen puntos. Cuando vemos el fixture yo creo que depende de River. Hay que ver en la... El partido de hoy y River le gana a Barracas y en el pendiente de Rivadavia hay que... Podemos empezar a hablar de que hay una hipotética chance. Ahí no vas a decir que gano dos rivales accesibles, ¿no? Este estudiante es una sombra el estudiante que salió dos veces campeón en los últimos meses. Y hay que ver cómo está Racing en la última fecha. Pero todo depende de... Chicos, depende de Vélez. Te digo algo a usted. Si les gustó el video suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.